Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la Catedral del Conocimiento y del Saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo, va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor Presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, Biblioteca Nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a hacer la primera Biblioteca Nacional que va a tener un horario 24-7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer un libro, poder pensar. Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea, pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si viven en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces, el hecho de que vivamos en un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir a la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias. O sea, el horario de 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora.